Si no te da nervios, que te quede mal el arroz y quedes en YouTube como que no sabe cocinar el arroz man posteado. Para nada, mi esposo no me haría algo así. Eso se va a publicar sí o sí. O sea, no quiero que sea un azopado y tampoco quiero que sea un arroz con habichuela. Vamos a ver cómo no sale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eugenio. Y yo soy Kill Beiris. Y hoy vamos a estar haciendo arroz man posteado. Mi esposa es dominicana. Y mi esposo es puertorriqueño. Y vamos a estar evaluando a ver si le sale una receta típica puertorriqueña por primera vez. Evito un par de videos en YouTube. Vamos a ver cómo nos sale. Y ahora mismo estoy haciendo el arroz blanco. Tengo agua, le voy a echar un poco de sal. Luego vamos a hacer la habichuela, habichuela rosada. Ya tenemos nuestro bacon picado. Tenemos nuestro jamón amado. Eso también se lo vamos a echar al arroz. ¿Y quién es esta que está aquí? ¿Vale? ¿Vale lista? ¿Vale lista? ¿Qué va a hacer ahora? Me voy a hacer la habichuela rosada. Lavé las latas. Siempre la hago en las latas porque uno nunca sabe en la bodega, en la tienda, si le pasa un ratón, cosas así, ustedes saben. Pero tengo mi caldero aquí. Le vamos a echar un poco de pan. Aceite, básicamente. Echamos aceite. Tengo mi sazón o sofrito, como los puertorriqueños le llaman. Vamos a hacer dos latas de habichuela. Y por cierto, yo sé que normalmente el aroma poteado se hace con las sobras. Lo que uno tiene que le sobra del día anterior, el arroz blanco, la habichuela y cosas así, el bacon, todo eso. Normalmente tú no lo empaquen en la nevera hasta que usted vaya a hacer el arroz. Pero nosotros no teníamos planeado hacer nada de esto. Entonces estamos como comenzando de cero. Pero nada, mejor todo fresco. Y si quieren criticarnos por no hacer las cosas como se supone, dejen sus comentarios que eso nos ayuda. Por cierto, estos sobrecitos de jamón le dan un gusto bien rico a la habichuela. Yo siempre le echo de uno a dos sobrecitos de jamón, dependiendo cuánta lata voy a hacer. Como voy a hacer dos latas, yo le voy a echar dos sobrecitos. Ahora le voy a echar un sobrecito de color. Tiene anchotes, por eso yo le llamo sobrecito de color. Hoy le iré un poco de salsa de tomate. Acetuna. Vamos a echarle acetuna o pimiento sin la semilla. Muy importante, sin la semilla. Vamos a abrir la habichuela, vamos a echársela. Dejé que se sofriera un poquito ese azul, que se mezclara todo junto. Yo esta lata la lleno con agua y la vuelvo y la echo. Luego dejo que hierva y que se gaste un poco el agua para que se hagan de la habichuela. Y mientras cocinamos, alguien quiere comer. Vamos a echarle un poquito de cubito nor, o caldito de pollo, que se llama, caldo con sabor a pollo. Solamente para darle, para darle un poquito de, o sea, esto tiene sal, para que no salga muy bajito de sal. El sazón lo que tiene es cilantro, ají, cebolla, pero no tiene, no tiene sal. Y cuéntame, Kilberi, ¿por qué te motivo a hacer arroz man posteado? Siempre, no sé, me hubiera, o sea, quiero como que hacer una comida de mi esposo, como que yo nunca he hecho otra, otra nacionalidad. Vi el arroz y se veía bien bueno, vi varios videos. So, no sé, no sé, que quería. ¿Y cuáles fueron tus presiones? ¿Está fácil, difícil? Para mí está fácil, o sea, todo, básicamente uno sufrir todo y lo vacía todo junto. Básicamente es el arroz mezclado con la habichuela adentro. Mientras espero que hierva la habichuela, ya la ve mi arroz. Y ahora lo voy a tirar para hacer mi arroz blanco. Yo siempre me aseguro de que el arroz esté con el agua para que no se apate mucho, o sea, que no se ponga demasiado blandito. Porque ya la habichuela, al final, se la vamos a tirar al arroz, entonces no queremos que quede demasiado mojado. Bueno, en lo que está la habichuela y nuestro arroz que ya está puesto, vamos a comenzar a hacer todo para tirarlo adentro del arroz. Entonces ahora mismo vamos a tirar el bacon, lo vamos a poner que se dore un poquito. Después del bacon, el bacon me salió con bastante grasa, y yo sé que la grasa es buena porque le da buen gusto. Miente, en la grasa está el sabor. Pero no quería tirar de tanta grasa, así que yo le quité bastante. Después que esto se ponga tostadito, que ya esté doradito, que tenga su colorcito, vamos a tirar el jamón. Quizás sea demasiado jamón, no creo que lo tire todo porque el arroz no es tanto. Entonces vamos a tirar el jamón y esperar que se dore también. Y por último vamos a tirar la cebolla y el ají. Cebolla morada. Cebolla morada y ají de color. No me deja grabar. Vamos ahora mismo al caldero a tirar un poquito de pan, no mucho porque ya el bacon tira mucha grasa, solamente para que no se pegue. Tenemos nuestro bacon, vamos a tirarlo todo y esperar que se dore. Si no te da nervio, es que te quede mal el arroz y quedes en YouTube como que no sabe cocinar el arroz man posteado. Para nada, mi esposo no me haría algo así. Eso se va a publicar sí o sí. Y ustedes si hacen arroz man posteado especialmente mis puertorriqueños, si ustedes lo hacen de otra forma o le echan otro tipo de carne, por favor déjenlo en los comentarios abajo para yo también aprender y quizás hacerlo de esta manera. Lo acabo de probar y está bien bueno, tiene muy buen gusto. Está bien mojado, tengo que esperar que se seque un poco más. La habichuela rosada yo nunca la he hecho tampoco, yo estoy acostumbrada a hacer la habichuela romana que es un poco más espesa, pero vamos a ver cómo nos sale. Bueno, nuestro bacon ya está tostadito como lo ven, tiene color doradito. Ahora vamos a tirar nuestro jamón. Bueno, solamente voy a tirar este poco porque como dije no es mucho arroz, entonces voy a guardar el resto. Bueno, ahora mismo creo que ya voy a apagar la habichuela. Está cremosa, no tiene tanta agua. Y miren ese bacon y ese jamoncito como está, roguiente. Ya nuestro jamón y nuestro bacon ya está listo, como ven está doradito, tiene su colorcito. Entonces ahora mismo por último vamos a tirarle la cebolla morada y el ají. Ay, qué rico, a mí me encanta la cebollita y el ají porque es un olor. Yo sé que los puertorriqueños, o no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas puertorriqueñas que yo conozco usan cebolla blanca. Pero déjenme saber en los comentarios qué tipo de cebolla ustedes usan. Y yo todo esto lo compro en el supermercado ya picado, o sea, yo no hago nada de esto. Más la cebolla que te hace llorar, ay no, yo no lo soporto. ¿No te gustan los sentimientos? Para nada. Le tiré esa cantidad de cebolla y ají porque a mí me gustan mucho las cebollas y están picados en cuadritos bien pequeños. Estoy fijando unos platanitos maduros congelados porque a mí no me gusta pasar trabajo ni nada de eso. Y esos son los mejores. Son súper dulces. Si ustedes no lo han probado, se los recomiendo. El arroz blanco ya está. Nuestra habichuela ya está. Y lo que vamos a mezclar también ya está. Y lo plátano más duro también ya está. Ahora mismo lo que estamos esperando son las costillitas que están en el air fryer. Y después que estén las costillas, entonces servimos y hora de la verdad. Bueno, ya es hora de mezclar todo junto. Vamos a ver. Lo que hace el aroma porque habla es la proporción de arroz y habichuela. Porque no puede ser ni muy seco ni muy mojado. Así que vamos a ver cómo nos sale. El momento de la verdad. Hacia el arroz. Vamos a ir mezclando poco a poco. O primero se mezcla el arroz con el jamón y el... Con todo exacto. Ya he visto en los videos que mucha gente, si el arroz queda muy clarito, lo que hacen es que le echa otro sobrecito de color. Pero hay que tener en mente que la habichuela tiene sal, el arroz tiene sal y el jamón ahumado también es salado. Y al igual que el bacon. O sea, hay que tener mucho cuidado con el sobrecito de color no vaya a salarse el arroz. Vamos a echarle otro poquito de arroz. Huele tan bueno en esta casa. Hay un olorcito, huele a bacon, a jamón, a la cebollita y el ají. Ya con eso nada más te ve bien. Ahora vamos a empezar a mezclarlo con la gargazuela. Este es el momento cumbre. Voy a echarle el arroz con el jamón. nada más y se mezcla poco a poco yo lo voy mezclando poco a poco para ver que tan mojado queda o que tan seco pero no lo quiero mojar demasiado o sea no quiero que sea un azopado y tampoco quiero que sea un arroz con habichuela me voy a echar creo que una cucharada más yo creo que ya esto está perfecto lo voy a meñar otro poquito y luego voy a servir todo junto y regresamos con ustedes ok ahora viene la hora de la verdad mi esposo va a probar el arroz mampusteado quiero que diga la verdad o sea lo que te salga no importa ya tú sabes que si dice algo mal ha trabajado bien en el mueble me toco está excelente no lo he probado pero está riquísimo es mentira está muy bueno alguna crítica está muy bueno pero quizás la única crítica y no estoy seguro de verdad dime no, pensando que quizás el arroz debe tener un poquito más de color pero creo que no creo que está bien creo que está bien así y de gusto la conceptura está lo suficientemente mojado está lo suficientemente mojado porque es bien difícil hacer esto porque no puede ser como tú dijiste verdad un arroz con habichuela o moro de habichuela como ustedes le dicen tampoco es que va a ser un risotto o un azopado es un punto intermedio y creo que esto lo logro esto es un punto intermedio perfecto dormirás conmigo ajá ¿qué te parece tu propia creación? bueno para darle mi opinión ya antes de que lo probara ya yo lo había probado y a mí me encantó no sabe como un moro de habichuela porque yo no le he hecho cebollita ají y ají así quitadito entonces sí se le eché y el ají y la cebolla de verdad que lo hace le da un gusto bien bueno a mí me encantó muchas gracias por ver este video recuerden suscribirse darle like y compartir y a la campanita si pueden y hoy vamos a estar haciendo a Rosman Posteado mi esposa es un boricu y ella es puertorigena gol ¡Los! ¡Los!